¿Cómo estás, eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Se escucha ya? A ver, hermanitos. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Ya saben. Ninguna idea será de irme a un hogar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construir un aval, se me ha ganado un carán. A ver, hermanitos. Tengo que conseguir mucha madera. No voy a dejarlo así, hacia atrás. Tengo que conseguir de donde sea. No voy a dejarlo así, hacia atrás. No voy a dejarlo así, hacia atrás. No voy a dejarlo así. Lost to the ��-da-da-de-la la-da-da-de-la Middle Tombstone